Y la información en menos de un minuto nos deja que para hoy hay huelga de controladores aéreos, así que si vas a volar, infórmate antes, no sea que te veas en el aeropuerto. También es noticia que el 43% de las horas extras en España no se pagan. No sé, pero parece que hay alguien que se está haciendo rico con esto, ¿verdad? En la crónica política, el gobierno se plantea reformar la ley del solo sí es sí. No es un poco tarde, ¿no? Y también prepárate porque este jueves Shakira saca nueva canción. Aprovechando el cumpleaños de Piqué y el de ella mismo, que cumple en el mismo día, pues saca esa canción el jueves y ese día se puede acabar el mundo porque solo hablaremos de la dichosa canción de Shakira. Y esta es la actualidad en un minuto en las buenas horas.